Bueno, hola a todos, por fin aquí grabando, después de unos cuantos problemas con los programas. Bueno, aquí estamos para grabar Madfather, que es un juego de miedo tipo, bueno, hecho con RPG Maker, tipo Eve, de Witch's House, que a esos ya les he jugado, razón por la que no voy a hacer el gameplay. Y nada, no tengo mucho más que decir, así que vamos a ir empezando, cada vídeo serán unos 20 minutos más o menos. Entonces, Señor... Esta canción creo que la he escuchado ya, en otro juego. No caigo. Jamás otro de este tipo. Bueno, ahora mismo no caigo. Creo que es de Eve, quizás. No lo sé, pero si es de Eve, no sé de qué parte es. La de Witch's House creo que no es. Por cierto, el juego está en inglés, así que me tocaré ir traduciendo como puedo. O sea, no soy mala en inglés, pero tampoco soy más genio, tampoco me voy a saber todas las palabras. Es de Eve. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un vestido lleno de ropa, un vestido lleno de ropa, un retrato de mamá. Mami, mami. No está mal la mamá, tampoco. ¿Qué debe hacer mamá? Hago a papá, pero... Él me asusta. Ella está siempre tirándome con esos ojos de zorra. La odio. Pero sé que a mi padre él me gusta. Si mi padre y ella se casan, supongo que sería mi nueva mamá. Pero no quiero a ella para ser mi mamá. No necesito una nueva mamá. Solo hay una mamá en este mundo para mí. Mamá, ¿por qué te tuviste que ir? No, no empecemos con cosas raras. No, no. La habitación se siente fría de golpe. No, no, no. Estoy asustada. Y el admin también. Debería volver a la cama. Sí, volvemos a la cama. Buenas noches. No, no. No, no. Papá, ¿mirarías por este lado? Dame un momento. Solo poner esto aquí. Ya está, está terminado. Bueno, sí, está terminado. ¿Una corona de flores? ¿Se verían en mí? Sí, creo que te sienta muy bien. ¡Yay! ¡Gracias, Papi! Lo siento que no pueda siempre jugar contigo. ¡Papi! ¡Está bien! Estoy contenta de que haya podido jugar contigo hoy, Papi. Oh, la madre sexy. ¿Estabais jugando? ¡Mami! ¡Mira, papá me ha hecho una corona de flores! Oh, es genial. Se ve genial en ti, Aya. ¿Así que has jugado con él todo el día? ¡Sí! ¡Deberíamos hacer esto otra vez, Papi! Sí. Sí, deberíamos. La próxima vez tu madre debería unirse también. Bueno. Eh... Lo intentaré. Tos, 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 Hack. Tos, Tos, Hack. Hack, no sé. No sé. ¡Guau! Lo siento. Eh... Solo otro... No sé, da ataque o algo de eso. No sé, da ataque o algo de eso. No sé, da ataque o algo de eso. Hack, pues... No te esfuerces si no te estás sintiendo muy bien. Bien. Te daré alguna medicina de... O sea, un poco de medicina de María. Debería ayudar a que te sientas mejor. No. Puedo estar... O sea... Puedo hacerlo yo sola o... Mamá, te duele y estás bien, ¿verdad? Lo siento por preocuparos. Estoy perfectamente bien. No os mostréis tan... Preocupados, por favor. Ah, ya. Tu sonrisa me... Hace que... Me sienta... Mejor. Perdón. Si no puedo verte sonriendo... Solo haz... Es que me... Preocupo. ¡Mal! ¡Mal! Bien. Vamos a casa a cenar. O sea, vamos a volver para cenar. He hecho hamburguesas esta noche. Tus favoritas, Aya. ¡Hurra! ¡Amo las hamburguesas de Bambi! ¿Verdad, papá? ¡Ja, ja, ja! Por supuesto. Sus hamburguesas son las mejores en este mundo. De muy feliz. Éramos tan felices entonces... Estaba María, pero... Entonces, los tres éramos una familia feliz. Pero mamá falleció por la... Enfermedad. Y la... Felicidad que teníamos entonces... Bueno. ¡Clic! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya se ha gritado! ¡Papi! ¿Qué? ¡Ah, como acaba de ocurrir! Miraré y... O sea, buscaré a papá. Eso no... No me inspira mucho. Tengo un mal presentimiento. Yo también. ¿Qué es ese sonido? ¿Es una voz? ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Ik! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡No me matéis! ¡Soy de más guión! ¡Joder! ¡Por este camino! ¿Quién es ese? ¡Ven por este camino! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Haya! ¡No! Oye, tío. No me mates. No me mates. Ni se te ocurra matarme. ¿Dale? ¿Quién eres tú? Por este camino. ¡Ay! Pues eso no. ¿Quién eres? Estate conmigo. O sea, aguantate conmigo. ¡Vale! ¡Ya no! He dicho por este camino. ¡Niado! ¡Soy un gato! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡No tengo un tierra en mi habitación! ¿Quién eres? Bueno, esta al menos tiene cara normal. ¿Cuántos libros interesantes en esta habitación? ¿Te gustan los libros, cariño? ¿Quién eres? ¡Y el amor! ¡No! ¡No! No seas tan agresiva. Solo soy un... Vendedor. ¿Vendedor? ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso es el amor, güey! ¡No! Llámame Oro. ¡Joder! Pues ese nombre no me inspiró mucha confianza. Espero que... Nos... Llegamos bien. Joven. Pero es bastante problemático. Que esos... Cadáveres... Loitas... No sé qué es. O sea... Caminen, supongo que sea. Alrededor de la casa. ¡Cadaveres! Esos muestros de... Son como los muestros de una historia. ¿Por qué a los muestros les gusta esto? No. ¿Por qué es una ciudad? Bueno, es una maldición. Eh... Lo que has visto... O sea... Los... Cadáveres son los sujetos de los test de tu padre. Han vuelto con furia. Esos muertos... Han venido con el poder de una maldición. Para vengarse de tu padre. Por supuesto. ¿Qué? Así que papá está en peligro. Tengo... Tengo que salvarme. Tengo que salvarme. ¿Por qué? Eh... Mirando sus archivos o archivando sus... Estos... Han matado a mucha gente como parte de sus experimentos. Esto es una retribución. Retribución. Deberías haberte dado cuenta ya de la... Verdadera naturaleza de tu padre. ¿Aún quieres salvarle? No. No. Es que no me quiero quedar contigo. Es que no me quiero quedar contigo. Es que no, hermano. Madre, madre. Quizá uno entienda... Nuestra preocupación, creo que. Bueno. Tiene monstruos. Padre siempre ha sido bueno conmigo. Es el único padre que tengo. Y se lo prometí a mamá también. Vale. El extraño de ojos rojos... Ah, no. Esta es la madre de la ayuda. El extraño de ojos rojos dio a Jack el poder de... Echar la maldición a otros. ¡Ay, mierda! El pasado. Gracias, extraño de ojos rojos. Ahora puedo tener mi venganza. ¡Eh, mami! Siga yo. ¿Qué está haciendo Paga? Paga siempre ahí abajo Es un trabajo muy difícil Lo entenderás cuando seas mayor Quiero ser mayor pronto entonces Ay, cualquier cosa que ocurra no deberías odiar a tu padre Mamá, ¿qué pasa? Por supuesto que no odiaré a papá Bueno, no odiaría Ya va Mamá, ¿no te gusta papá? No, no es nada de eso Solo te quiero a ti, Aya Te quiero a tu padre, o sea, quiero a tu padre mucho O sea, tanto como a ti Él puede ser un poco impredecible Así que... Nos apoyamos el uno al otro, no importa la situación Prometido Sí Ahora volvamos a la historia Bueno, creo que lo voy a ir dejando ya, eh Que están casi ya a los 20 minutos Cuando encuentren guardar Mamá, cualquier cosa que ocurra O sea, no importa lo que ocurra Me gusta papi Así que no te preocupes Tengo que salvar a papi Pajarito Un cuervo Hola, cuervo Save Bueno, pues vamos a dejarlo ya, ¿vale? Que ya ha llegado los 20 minutos Ya seguiremos viendo esto Ahora que lo pienso Aquí es un... Guardar un animal Como el de Butcher Pero bueno Vamos a dejarlo aquí de momento No sé si haré alguna otra parte más hoy Así que nada Adiós Gracias por ver Suscribíos Espero que sigáis viendo Adiós Adiós